La fotografía ha sido una de las herramientas que he tenido para esta profesión. Siempre me ha gustado, desde niño de hecho, pero no la conocía yo tan extensa hasta la universidad. Me proponen la materia y la verdad es que ha sido un boom esa materia en la escuela donde doy clases, aparte soy catedrático. Y ya después de unos cuatro o cinco años he tomado la decisión en el poder exhibir un poquito el trabajo. Aparte es como un poquito de mostrar lo que hago, pero sí ya después de cuatro o cinco años tomé la decisión. Y es la primera exposición que monto aquí en Orizaba. En el 2016 en Adgeo se publicó una de las fotografías, en el 2017 igual. Y esta misma fotografía la compartió Relaciones Exteriores en Gran Bretaña. Sí, bueno, comienza el 25 de junio y termina el día 2 de julio en el Archivo Municipal de Orizaba. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Bueno, la temática, el título de la exposición se llama Santas y pues básicamente es un tributo a las mamás mexicanas. Está representado por seis niñas que me hicieron el favor de prestarme su tiempo y su imagen en locaciones de la región de Orizaba. Aquí en Orizaba fue en el ex convento y en el edificio Conejo. De ahí Mariano Escobedo, en el nacimiento del río Tonto, en Zambolica y en la parte del Cerro de Escamela. Entonces esas fueron las locaciones y pues como te repito básicamente es un tributo a las mamás. No representan aquellas madres que en vida han perdido un hijo, a las que no les tiembla la mano para educar. Pues básicamente es eso, el tributo a las mamás mexicanas que prácticamente al educar muy bien a un hijo, pues los hijos respetan a las mujeres. Eso es como el centro de inspiración.